¿Cómo estás? Esta noche quiero hacer maldades Esta noche quiero hacértelo y que no acabes Hacer que te entregues a mí, ven bebé Y que mi cama se convertirá tuya Aunque digan que no crees el área y que eres sabia Bruno Torres a Capuch y DJ Conmigo quiero hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y no me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Y puede ser que sí o puede ser que no Al final terminaremos besándonos ¿Qué será de mí o qué será de ti? No presentamos al final, solo sabes Dios Tengo tu cuerpo, mi mente muy dentro plasmado Me tienes enamorado Atrás de un fantasma que me hace devorarte como un animal Como quisiera ayudarte a olvidar tu pasado Pero me lo has dejado Solo déjame entrar y vas a ver que al final te va a gustar Mamá, vamos a lo oscuro, mamá Tenemos tú y yo la misma fuerte cana Hagámoslo de paz ya para matar las ganas Va a comerte completa y sin que quieres nada Mordida la casualidad y aprovecha, mamá Dame la oportunidad y deja que yo lo haga Va a subir la intensidad hasta por la mañana Matemos curiosidad aquí junto en mi cama Me gusta que le hagan todas las posiciones Que le gusten crema de todos los sabores Pa' que le hagan lo que nunca he sentido Y pide que se lo haga yo Me gusta que le hagan todas las posiciones Que le gusten crema de todos los sabores Pa' que le hagan lo que nunca he sentido Y pide que se lo haga yo Dime si conmigo quieres hacer travezura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travezura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. Dile, Zion. Hola, bebé. Quisiera hacerte una invitación. Una noche en mi habitación. Digo, es tu decisión, pero vas a pasarla bien. Y sé que en estas palabras, si supieras que yo tampoco. Pero hace tiempo que me traes loco y le cogí y me llame a ti. Hey, mami. Es que tú eres la atracción del party. Cuando arrasas con todo tu party. Mi mente está maquillando pa' poderte llevar. Dile lo que quieres. Me dicen que así no eres. Quieres que te cierren cuatro paredes. Cierra los ojos y imagina lo que viene. Haremos travesuras hasta las 6 a.m. Hey, mami. Es que tú eres la atracción del party. Cuando arrasas con todo tu party. Mi mente está maquillando pa' poderte llevar. Dime si conmigo quieres hacer travesuras. Que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura. No me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesuras. Que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener.